Hola, mi nombre es Cristina Mésaga y soy una exalumna orgullosa de haber pertenecido a ELPAC. ¿Por qué estoy orgullosa? Ya que mi alma mater me ha abierto las puertas, no nada más a nivel local y nacional, sino a nivel internacional. Terminando mi carrera me fui a estudiar a Madrid una maestría en terapia familiar y de pareja en la Universidad de Comillas. Asimismo, pude obtener rápidamente la homologación para poder ejercer como psicóloga clínica y psicoterapeuta, no nada más en Madrid, sino en toda la Unión Europea. Actualmente estoy realizando mis estudios en doctorado. Se llama doctorado en psicoterapia, que está realizado por la Universidad de Chile en conjunto con la Universidad Católica y la Universidad de Heidelberg en Alemania. Estoy realizando mi investigación específicamente en los factores culturales que inciden en el proceso terapéutico, es decir, en la alianza terapéutica y en su resultado. Todo esto se lo debo a mi universidad, a mi alma mater, a ELPAC, que gracias a sus sólidos fundamentos me ha abierto fácilmente las puertas a nivel nacional e internacional. Actualmente radico en Santiago de Chile y además de estar estudiando el doctorado, tengo la posibilidad de trabajar como psicóloga clínica. Actualmente radico en Santiago de Chileabano, tenemos que preparar el tiempo que aceptara y satisfazión con la colación de Estados Unidos,